En este vídeo, se puede ver cómo un perro de alerta médica ayuda a su tutora durante un ataque de convulsiones. ¿Te has preguntado alguna vez si los perros pueden ser héroes de la vida real? ¿Imaginas tener a tu mejor amigo de cuatro patas como tu ángel guardián? ¡Hola a todos! Soy la tutora de Echo, ese perrito increíble que protagoniza el vídeo que están a punto de ver. Les aseguro que lo que presenciarán es una historia de lealtad, amor y, lo más importante, supervivencia. Porque gracias a Echo, hoy estoy aquí contándoles mi experiencia. ¡Suscríbete! Imaginen esto, cámaras de seguridad grabando la cotidianidad de mi hogar, cuando de repente, la tranquilidad se quiebra con el inicio de un ataque de convulsiones. Estaba sola, pero no realmente. Echo, mi fiel compañero Canino, estaba alerta sobre la nevera y, sin previo aviso, comenzó a actuar. Fíjense bien, ocho segundos antes de que mi cuerpo se viera atrapado en las garras de la crisis, Echo ya había detectado la inminencia del peligro. Su agudo sentido del olfato le permitió percibir algo que los humanos no podíamos ni imaginar. De inmediato, se dirigió hacia mí, activando su sistema de alerta para acudir en mi ayuda. Pero la historia no termina ahí. No contento con simplemente estar a mi lado, Echo se desplaza hasta el televisor, donde, de manera asombrosa, toma un recipiente con mis medicamentos. Con precisión quirúrgica, me los lleva, reconociendo la importancia de esa pequeña caja para mi bienestar. Lo siguiente que hacen sus patitas es aún más conmovedor. Se posa sobre mis manos, sobre mi cuerpo, como si supiera exactamente dónde colocarse para brindarme el máximo apoyo y confort. Estuvo ahí, paciente, hasta que la tormenta de convulsiones se calmó. Esta no es sólo una historia de cómo un perro de alerta médica salvó a su tutora. Es una historia que revela el asombroso poder del vínculo entre los perros y sus humanos. Echo no sólo es mi compañero, es mi héroe, un ser valiente y amoroso que no dudó en arriesgarse por mí. Recuerden, los perros pueden detectar estas crisis antes de que siquiera comiencen, todo gracias a su extraordinario sentido del olfato. Esta historia no es sólo sobre mí y Echo, es un testimonio del don increíble que tienen estos seres peludos para salvar vidas. Así que, al ver este vídeo, reflexionen sobre la valentía y el amor que Echo demostró al ayudarme durante mi ataque de convulsiones. Este no es sólo un relato, es una llamada a la acción. Quiero que compartan esta historia, no sólo porque es increíble, sino porque puede inspirar a otras personas a reconocer el potencial de los perros como guardianes de nuestra salud. Echo estará feliz de saber que su historia está tocando corazones y motivando a aquellos que pueden necesitar la ayuda de un compañero peludo como él. Porque, al final del día, esta es una historia de esperanza, de conexión y de cómo los perros pueden ser nuestros ángeles guardianes en momentos cruciales. Así que, amigos, compartan, inspiren y celebren a esos increíbles seres que hacen del mundo un lugar mejor. Gracias, Echo, por ser mi héroe y por recordarnos el asombroso poder del vínculo entre los perros y sus humanos. Gracias, Echo. Gracias, Echo. Gracias, Echo.